Aquí estamos en la gira Movistar Megacracks en Sevilla. ¿Cómo os lo estáis pasando? Una tarde espectacular. Yo creo que la viaje un poco lejos, pero cuando llega aquí no hay explicación. Está con los niños jugando, es un momento ímpar. Yo creo que estamos disfrutando un montón. ¿Cómo os han recibido los chicos? ¿Les has visto ilusionados? Sí, sí, mucho. Yo creo que cuando la gira entra en la pista, yo creo que todos están contentos. ¿Qué es lo que más te gusta, lo que más disfrutas cuando vienes a este tipo de eventos? Yo creo que ver la sonrisa de los niños ahí disfrutando con nosotros, seguro que es eso. Y para vosotros también es un momento de relajarse después del calendario intenso que tenéis de partidos oficiales. Sí, sí. Aún el mes que pasamos ahí duro, jugando casi todos partidos importantes. Y estar ahí con los niños desconectando, sonriendo con ellos, yo creo que eso es muy importante. Pues muchísimas gracias Pito y a seguir disfrutando de esta gira. Muchas gracias.